A través de una rueda de prensa, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja, Alexander Díaz, habló acerca de los comentarios lesivos y arriba de tonos que circulan en las redes sociales y comprometen a esta institución. Este tipo de situaciones vienen ocurriendo ya hace varios años. Nosotros hemos sido muy prudentes en este tema. Tenemos las denuncias instauradas ante el ente correspondiente de Fiscalía General de la Nación, pero no podemos nosotros permitir a que estas personas sigan haciendo daño a nosotros como institución. Y que le siga haciendo daño a la comunidad de Barranca Bermeja. Nosotros queremos decirle a toda la comunidad que lo que nos llegue a pasar a título personal, a título familiar, a todo o cualquier miembro de la institución, tanto el área operativa como administrativa, es responsable de estas personas. El comandante asegura que el Cuerpo de Bomberos entregó una rendición sobre el manejo de sus recursos el año anterior y la institución no presentó ninguna irregularidad. Yo quiero decirles el día de hoy que nosotros en el año 2017 tuvimos una auditoría especial por cuenta de la Contraloría Municipal, de cual gracias a Dios la institución no salió con ningún pendiente, no salió debiéndole absolutamente nada. También una visita hecha por parte de Control Interno del Municipio, donde también la institución salió triunfante. Y por primera vez en la historia tuvimos una inspección o una auditoría por parte del Fondo de Prestación CAFABA, que vinieron a verificar si los recursos que nosotros giramos a prestaciones de CAFABA estaban completamente al día. El comandante Alexander Díaz, que teme por la seguridad de su familia, hace un llamado a las instituciones encargadas para que tomen cartas sobre esta situación.